Primero queremos ver de qué se trata Vemos que habla de los mayors De la ciudad De problemas Luego queremos ver cuál es la oración de introducción The same principle Same principle hace referencia a algo que ellos han introducido O sea, no puede ser They take an example of extreme principles Quien dice es de y no sabemos However, no va a ser una introducción La introducción tiene que ser la última Luego About mayors, the beginning of the science Thank you for the recovery of the city's health ¿Verdad? Habla de que los mayors, ¿verdad? Son los que direccionan para que se recupere la ciudad Que sigue después They take an example of extreme principles Which may lead to a revision of law In your city that is reversed or canceled Esa como que no conecta muy bien However, scientists have recently begun to reflect on a problem El problema No como con calza Aquí la que mejor calza es esta acá ¿Por qué? Porque lo que dice es que el principal Que en este caso hace referencia a los mayors Tiene gran impacto en las escuelas también Es parte de la recuperación de la ciudad Luego ¿Qué tenemos después? Esta o esta Probablemente sea esta ¿Por qué? Porque si ponemos esta aquí No calzaría tener esta última Veamos esto However, scientists have recently begun to reflect on the problem ¿Y cuál es el problema? Este es el problema They take an example of extreme principles Which may lead to a revision of a law in New York City That is reserved or canceled Entonces introduce el problema Y acá Este, da una explicación Vamos a ver Ahí tienen cómo hacer esta pregunta de reorder ¿ little de las escuelas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú? ¿Qué tal?